Estamos por hacer entrega de más de 1.300.000 pesos en adjudicaciones y es por eso que vamos a estar compartiendo la alegría de nuestros adjudicados, por supuesto, que también se estuvieran acercando para recibir el bien. Y como todos saben, una vez que sales adjudicado, no lo pagas más. ¿Qué estás recibiendo en este caso? Un Chevrolet Onix. ¿En cuota? 16. Te hago una consulta, Roberto. En su momento cuando vos te suscribiste, ¿qué fue lo que te impulsó a tomar esta decisión? ¿Habías visto otros adjudicados? ¿Los tenías? Vos dijiste, bueno, es una buena empresa. Ya sabía por otros adjudicados, pero sabía de la empresa, que se entregaba los premios principalmente. Y bueno, eso me llevó a participar. ¿Qué adjudicaste? Un Gol Tren. ¿Un Gol Tren? Sí, sí. ¿Cuota número 13? ¿Sabés con vos cuánto alcanzaste a pagar? Cerca de 17.000 pesos. Compañeros que ahora se están anotando porque vieron que saqué el auto en Autocrédito. Y como yo siempre les dije, tengan confianza y fe que cualquier momento que se anoten y va a salir. Nosotros manejamos tres planes de ahorro. Tenés la posibilidad de acceder a tu vivienda propia, al auto cero kilómetro que siempre quisiste, o a un monto de dinero en efectivo. Dentro de los autos, manejamos las siete marcas más reconocidas a nivel nacional, con más de 27 modelos y montos de cuotas distintas para que elijas la que te quede cómoda. Pero además de eso, los montos de dinero en efectivo, que la gente se anima, se suscribe, y hoy por hoy también está disfrutando de la posibilidad de poder tener este bien y, por supuesto, ya no pagarlo más. A todas las personas que nos están viendo en este momento, tienen que comunicarse con la palabra promo al teléfono que va a figurar en pantalla para poder recibir todas las bonificaciones que vamos a estar ofreciendo con este nuevo inicio de campaña. Y los invitamos a que comiencen un año 2019 de la mejor manera, porque esto solamente tenés que acceder siendo mayor de 18 años y, por supuesto, si manejas débito o tarjeta de crédito, el descuento va a ser recién en el mes de febrero del 2019. Así que comunicate, sácate todas las dudas y aprovecha que Autocrédito no es un plan más, es el mejor de todos.